Creo que eso, nosotros habíamos dicho que eso se veía venido. Los ingresos del Estado no van a ser similares al año pasado. Muchas empresas han sido afectadas por el tema de la pandemia. Unas han cerrado, otras se han visto la obligación de despedir una gran cantidad de empresas. Y eso lo que nos lleva es a reinventar el esquema económico del país. Pero sí, eso va a afectar en cierto modo a muchas empresas que no tienen los suficientes recursos para hacerle frente a la cantidad de empleados que necesitan. Y por tanto estamos obligados a reformular el modelo económico para que nosotros podamos, mediante el trabajo, poder impulsar todos los sectores económicos del país.